Si usted sufre es porque quiere, desde este cementerio estoy buscando los materiales que ustedes necesitan, desde estas momias, desde estos esqueletos estoy sacando todos los materiales para que ustedes tengan los resultados que están buscando, esto es de verdad, esto es real, desde aquí, desde este bello cementerio voy a cambiar su vida para siempre, desde este preciso momento en el que empecemos a trabajar, cuando usted tome la decisión de escribirme, de llamarme, yo sé que usted va a empezar a notar los cambios en su vida. Recuerden, mi nombre es Francisco Javier Torres García, suscríbase a mi canal, visite mis perfiles en todas las redes sociales, visite mis páginas web y mis tiendas online, y empapese de que es lo que quiero hacer para ustedes, recuerden que aquí el único límite es su imaginación. Chao, chao.